Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Yo soy Paloma Sánchez de aquí de Cuerna de Camonés. ¿Se creen que ya por fin ya voy a grabar el tag del hermano del famoso Tío Lalo? Y pues ahorita voy a hacer las preguntas que todas las personas me hicieron a través de Instagram. Entonces quiero empezar a preguntárselas a ti y a ver qué nos contestan. La primera pregunta es que cuando tienes un proyecto y no te sale, ¿te enojas? La primera pregunta es que si no me gusta un proyecto que haga, si me enojo. No, para nada. No me enojo para nada. Al contrario, me dan más ganas de continuar con el proyecto y así pues mejorarlo. Pero no, para nada me molesta. La segunda pregunta es ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que más te encanta de lo que hace mi mamá? Mi comida favorita son las enchiladas verdes y el mole verde pero de cerdo. La segunda pregunta es ¿cómo fue tener tres hermanas mujeres y si te hubiera gustado tener un hermano? Fue, no voy a decir que fue difícil, la verdad, pues es bonito tener puras hermanas, la verdad, porque sí tengo muchos cuñados. Pero este, no, sí me hizo falta la verdad un hermano, hay muchas cosas de hombre que a veces quisiera uno platicar con el hermano porque he visto miles de hermanos que vaya, se llevan bien como amigos y todo. Yo con mis hermanas sí me llevé bien y todo, pero vaya, no conviví tanto como ellas entre ellas tres convivieron. Salían ellas tres, todo, pero yo para nada me acople con ellas, ¿no? Eso en el ambiente de vida de mujeres entre ellas, ¿no? Pero yo la verdad casi no. Pero no, no, no estoy diciendo que me fue mal, estoy contento con ellas, pero sí me hubiera gustado tener un hermano. La quinta pregunta, ¿piensas casarte, tener hijos? ¿Casarme y tener hijos? Pues este, por el momento no lo tengo en mi mente, la verdad. La quinta pregunta, la que todas las chicas, pues están, que quieren saber qué onda, que si tienes novia. A ver qué nos contesta el tío Lalo. No tengo novia por el momento. Y bueno, pues la otra pregunta es, ¿qué si te gustaría viajar a Japón? Sí me encantaría viajar a Japón, claro que sí. ¿Has pensado en poner una exposición de todas tus manualidades? Sí me gustaría algún día poner una exposición de algunas pinturas que hago, pero todavía no me considero ser un buen pintor como para exponer, ¿no? Todavía no me siento tan seguro como para recibir una crítica dura, ¿no? En caso de que no gustara. ¿Te gustaría tener un canal de YouTube y cuál es tu pasatiempo favorito? Un canal de YouTube sí me gustaría tenerlo, claro que sí. Sería muy padre, interesante. ¿Y para el tío favorito? Pues bueno, casi siempre es el arte, la pintura y algunas manualidades. ¿Cuál es tu signo zodiacal, tu color favorito y tu técnica de arte que utilizan? Signo zodiacal, Isis. Color favorito, azul infinito. Técnica de arte, bueno, me gusta más que nada pintar al óleo. He hecho otras técnicas, pero lo que me llama más la atención y por la forma de usar la pintura es el óleo. ¿Tú hubiera gustado estudiar artes plásticas y de quién heredaste esa vena artística que pues ahora sí que tú siempre, no sé dónde te sale tanta imaginación para hacer tantas cosas? Pues las artes plásticas sí les llegué a estudiar cuando estaba yo muy joven, pero pues no pude terminar y hasta ahora pues bueno, lo estoy estudiando y he mejorado bastante. Y ahora con esto del internet, pues vaya, uno aprende bastante, ¿no? ¿Que de quién heredé la vena artística? No, la verdad de nadie, no, en familia no hay nadie que tenga ese gusto por esto. Este, el único que recuerdo fue que me nació y se me despertó desde que iba en la primaria. Este, tiene ahí un maestro que constantemente teníamos una clase en la escuela que era sobre eso, sobre la creatividad. Y me acuerdo que el maestro los ponía a hacer muchas cosas y creo que de ahí fue que me nació mucho el gusto por la creatividad y crear cosas. ¿Te casarías con una peruana o con una extranjera? Que si me casaría con una peruana, pues así como que con una peruana, bueno, para mí no me interesa, me importa mucho lo que es la nacionalidad de las personas, ¿no? O sea, primero hay que conocer a la persona, es más que nada lo más importante. Este, es lo que importa más no que si es peruana, si es argentina, si es italiana o algo así. Pero creo que lo más importante creo que es, este, lo que llevan dentro. ¿Qué aspecto negativo tienes? ¿Qué aspectos negativos tengo? Bueno, yo la verdad yo no me veo ninguno. Ya seré cosa de preguntarle aquí a mi familia para ver qué aspectos negativos tengo porque yo no me veo ni uno. ¿Eres homofóbico o eres machista? Bueno, no, no soy homofóbico. Tampoco soy machista para nada. ¿Con cuál de tus hermanas te llevas mejor? Y si con alguna de ellas tuvieses alguna vez alguna pelea, ¿con cuál de las tres peleabas más o no peleabas? ¿Con cuál de mis hermanas me llevo mejor? Con las tres, la verdad cada una tiene sus cualidades y son perfectas las tres, no tengo ninguna preferencia. ¿Casarte y tener hijos alguna vez? ¿Qué por qué no me he casado? Bueno, la verdad no me he casado por el momento porque no estoy interesado por el momento. Ya que pues bueno, estuve en una relación algo larga y pues media tenebrosa, le voy a decir así y por el momento no estoy interesado, estoy disfrutando mi soltería. Quien sabe, me lo tienes que contestar, la verdad, ¿cuántos años tienes? Por favor no vayas a quitarte años, ¿eh? Pues bueno, tengo 46 años. ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿El último libro que he leído? Bueno, libros que he leído, así como de un escritor o algo así, la verdad no leo eso. Comenta de tener hijos. Solamente leo libros de, no sé, de artes plásticas, me refiero a técnicas, estudios. Y ahorita los libros que me estoy aventando son unos libros que le mandó un suscriptor a Paloma, que por cierto están muy buenos, después hablaré un poco sobre el contenido de estos libros. Muchas gracias por el regalo, la verdad muy valioso. Es el señor Salvador Cruz, es lo que leo más que nada, no tantos libros de algunos escritores o algo así. ¿Qué música te gusta y qué cantante o grupo preferido tienes? La verdad, el grupo, si quieres ser algo moderno, la verdad, nada, no me gusta nada de lo que hay ahora. Yo me quedé entre los ochentas y los noventas, que es lo que sigo oyendo. Y pues me gusta mucho la música clásica, cantos gregollanos, la música de la iglesia ortodoxa, mucho de este tipo muy antiguo. Bueno chicos, pues como ven, estas son todas las preguntas que le hicieron a mi hermano. Mi hermano pues ya las contestó y pues cualquier duda que tengan, que quieran ampliar más su pregunta, no olviden ponerla en la cajita de descripciones. Y pues mi hermano con mucho gusto se las va a contestar. Además, además déjenme decirles algo, fíjense que mi hermano actualmente ya está promoviendo sus cosas que está haciendo. Y pues ya estaremos en algunos de los próximos videos, les estaremos presentando las manualidades que él hace. Y pues si a alguna persona les interesa, pueden escribir y podemos ver la forma de enviarlas. O a las personas que son de jornada Camorailo, si les interesa, pues bueno, podemos hacérselas entregar en vivo. Bueno chicos, pues no olviden suscribirse a mi canal, nos vemos en el próximo video y nos vemos, adiós.